Vamos con esto de aquí, este Star Scroll, esto es un poco desagradable, ¿verdad? ¿Verdad? Porque a mí me gustaría que solamente se diferenciara en esto, el valor menos 8 y 8, porque lo demás es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Esto de aquí abajo está repetido, aquí y aquí. No mola nada tenerlo repetido, ¿verdad? Bueno, aquí hay formas, pero esto ya, bueno, es que me estoy volviendo muy, los ingleses llamarían finiqui, muy quisquilloso, porque, joder, a ver, esto de aquí, que son 3 bytes, ¿y quieres ahorrarte 3 bytes más 1, 4? ¿En serio? ¿Quieres ahorrarte 4 bytes? Sí, me quiero ahorrar 4 bytes, pero aparte de que me quiera ahorrar 4 bytes, porque me molesta gastar bytes para nada, aparte de eso es porque quiero enseñaros un truquito, y este truquito que os voy a enseñar, es por una de las cosas por las que conviene mucho saber código máquina. Ya habéis descubierto muchas cosas programando en el asambleado por las que conviene saber código máquina, porque miramos cómo el ensamblador se convierte a código máquina y podemos entender cosas que pasan, y podemos decidir que cambiamos este byte de aquí, este byte de allí, metemos código automodificable, hacemos cosas porque entendemos el código máquina, sabemos lo que significa, si no, no podríamos hacer todo eso, pero ahora podemos hacer aún más. Podemos hacer lo que se llama un fake jumping, es decir, un salto de mentira, un fake jumping. ¿Por qué? Porque si os fijáis, yo si esto de aquí lo comento, y me llevo esto aquí, yo ahora tengo casi lo que quiero, porque tengo aquí que se pone a 8, aquí que se pone a menos 8, y aquí se guarda, pero claro, si yo salto aquí arriba, meto en a un 8 y luego un menos 8, con lo cual me lo cargo, yo lo que quiero es que esto no se ejecute. Decidme, ¿en qué se traduce esto en código máquina? Muy bien, 3e, no 3 euro, 3e08, muy bien, lo he tenido que mirar en la tabla, muy mal, el LDA deberíais saberlo de memoria, y esta 3e-8, ¿cómo es menos 8? Bueno, lo digo yo, f8, ¿vale? ¿sí? Ahora que alguien me corrija y me diga si es f8 o es f7, ¿vale? Alguien que se lo piense y lo mire. Bien, esto significa que cuando se traduzcan estas dos cosas a código máquina, se va a ver en memoria así, 3e08, 3e, f8, ¿sí? Bueno, si no es f8, ¿será f7? No lo sé exactamente. A continuación viene este, que es que guardo a en esta posición de memoria, que esta también deberíais saberosla, porque es la 32, ¿vale? Y a continuación viene la dirección de memoria donde está el map level camera, que no nos la sabemos, porque eso lo tiene que decir el linker, pero es una dirección de memoria, ¿vale? Sabemos que es esto de aquí. Entonces yo ahora lo que quiero es, yo sé que voy a saltar a esta posición o a esta, ¿vale? Cuando salte a esta posición, que es el scroll left, este de aquí, no pasa nada porque se ejecuta esto y es lo que yo quiero. Se mete en a, f8, y a continuación se mete en una dirección de memoria, eso que he metido en a, ¿sí? No hay problema. Cuando salte a esta dirección de memoria, que es el start scroll right, se ejecuta esto, se ejecuta esto, que es lo que yo no quiero y se ejecuta esto. Yo quiero impedir que esto se ejecute. Y si os ocurre que yo pudiera meter algo aquí en medio, un byte, por ejemplo, y ya os he dado pistas antes, para que la CPU llegue aquí y diga, esto es LDA, meto un 8, y esto es otra instrucción, trate esto como un dato de esa instrucción, no haga nada con ello, y a continuación ejecute esta instrucción. ¿Estáis entendiendo ya lo que quiero decir? ¿Vale? Como yo ejecuto aquí, leo esto como un dato, lo meto en a, y a continuación leeré este byte y este es el que tratará como instrucción en vez de este. Y al tratar este como instrucción, puedo hacer una instrucción que utilice estos dos bytes como datos y no haga nada con ellos. Y una instrucción que utilice esos dos bytes como datos y no haga nada con ellos, es particularmente una instrucción de salto condicional. Si yo pongo una instrucción de salto condicional cuya condición no se cumple, el salto no se hace y estos dos bytes son tratados como datos. Ahora, ¿qué instrucción de salto condicional puedo yo poner aquí para que estos dos bytes sean tratados como datos? No se haga el salto, no se lean esos dos bytes como instrucciones y se pase a continuación a esta instrucción de aquí. ¿Qué salto puedo yo poner? ¿Cuándo llamo yo a start scroll right? Lo llamo aquí. Y yo salto a start scroll right con un jrnc. Lo cual quiere decir que ahora mismo no hay carry. ¿Vale? Cuando yo llego aquí y la lda no cambia el carry, así que aquí no hay carry. De modo que si yo le digo salta si hay carry, no va a saltar. ¿Cuál es la operación de saltar si hay carry? que se hace con dos bytes. Ojo, porque tengo que coger los dos bytes siguientes. Tengo que poner aquí el opcode de saltar si hay carry, pero el absoluto, el que usa los dos bytes como si fueran una dirección de memoria. ¿Cuál es ese opcode? Me vengo aquí y busco las instrucciones de salto jp, que son las instrucciones que utilizan dos bytes para saltar a una dirección de memoria absoluta. Y aquí tengo la jpc. Como veis aquí, saltar si hay carry, que es la da. ¿De acuerdo? Entonces, me vengo aquí y pongo simplemente db de a. Y eso es que he metido aquí en medio d a. Y esto se va a leer de la siguiente manera. Meto en a un 8, salto si hay carry a esta dirección, pero como no hay carry, no salto. Y entonces continúo leyendo esto. Y esto es lo que en código máquina se llama fake jumping. Que es hacer un salto de mentira. Un salto que sé que nunca se va a producir y que solo me sirve para ignorar esta parte de código como si fuera un else. Básicamente. ¿Vale? Y esto solo se puede hacer si sabemos código máquina. Sabiendo ensamblador, esto no se puede hacer. Y esto también os demuestra una cosa más que quiero que tengáis clara en todo el tiempo que vayáis a programar. Siempre, siempre, siempre que vayáis a programar, si hay un nivel inferior al nivel en el que estáis trabajando, el conocimiento del nivel inferior siempre os da herramientas en el nivel superior. Siempre, siempre, siempre. Incluso en ensamblador, como estáis viendo. Trabajamos en ensamblador y conocer código máquina nos da herramientas que ensamblador no tiene. Porque esto no es hacer una instrucción de ensamblador. Esto es hacer un fake jumping aprovechándose de cómo la CPU interpreta las instrucciones. Y ahora, por supuesto, vamos a ver si funciona. Es que hay que ver si funciona. No vaya a ser que no funcione. Después de toda esta parafernalia que nos hemos pegado aquí para explicar qué es el fake jumping. ¿Vale? Ahora puede que no funcione y sea más glorioso, como dice Alex. Después de todo, haberlo explicado, es glorioso que falle. ¿Vale? Vamos a ver si funciona. Ahora voy para allá y hace scroll right. Perfectamente. Vamos a ir a la izquierda y scroll left. Y como veis, no solo nos hemos ahorrado 4 bytes, sino que además hemos hecho un poco el nerd y hemos hecho cosas súper chulas en código máquina más ensamblador. Y hemos aprendido un poquito más. Era lo importante de este detalle. ¿Vale? Que veáis esa realidad de que siempre, siempre, siempre es importante conocer el nivel inferior para poder hacer cosas que si no lo conociéramos, no podríamos hacer. Esto es imposible hacerlo sin saber código máquina.